Son las 4 de la tarde con 19 minutos. Vamos a compartir con ustedes, amigos, a propósito de este hecho, un comunicado de salud con relación al bombero herido en el accidente ocurrido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Se trata de Manuel Hugo Villanueva Larcón, de 31 años, quien continúa recibiendo atención médica especializada y multidisciplinaria en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alberto Sabogal. Y su estado de salud es aún crítico y con pronóstico reservado, lo que señala este comunicado de salud. El personal del Hospital Sabogal mantiene una comunicación permanente con los familiares del paciente Villanueva Larcón, a quienes se les informa en detalle sobre las atenciones que se le brinda. En ese contexto, de salud comunica que todo reporte sobre el estado de salud del señor Villanueva será proporcionado cuando amerite y por los conductos oficiales, a fin de evitar que circule información inexacta. Es lo que señala entonces salud respecto al estado del bombero Manuel Hugo Villanueva Larcón, de 31 años, quien se encuentra aún en la Unidad de Cuidados Intensivos y su estado es crítico y con pronóstico reservado. 4.20 vamos a otros temas durante el fin de semana la empresa Repsol Perú.